¿Qué es el método deliberativo? Abordamos el tema 2, que hemos titulado el método deliberativo. El método deliberativo es el método que utilizamos en los comités de bioética asistencial cuando tenemos, en principio, un conflicto. Nos gusta llamar conflicto ético y no dilema ético porque ya veréis a lo largo de la presentación que es muy difícil que en ética, cuando tengamos un problema, sea dilemático en el sentido que tenga una alternativa a la otra. Este método nos lleva a analizar cuántas posibilidades de salidas tiene un conflicto que nos encontramos, no un conflicto de los que hacen historia, sino el conflicto del día a día en la consulta. La persona que te exige una baja laboral y tú consideras que no está para baja laboral, la persona que crees o un familiar te dice ingrese a mi padre que no se encuentra bien y tú tienes razones y, sobre todo, consideras la opinión de la persona que te está diciendo a mí no me ingrese. Claro, esto te crea una situación de decir yo éticamente qué es lo que tengo que hacer, qué es lo correcto, qué sería lo óptimo en mi proceder a la hora de tomar yo una decisión. Detrás de esto, claro, uno hace una especie de deliberación, insisto en que ahora explico de qué se trata, interna para valorar los pros y los contras de cada curso de acción, adelanto el término que utilizamos en bioética, en cada posibilidad de lo que tengo que hacer. Entonces, como generalmente obtenemos varias soluciones, excepcionales que sean dos, es mejor que no hablemos de dilema ético, sino de conflicto ético. El procedimiento de análisis de conflicto ético tendría estos pasos que veis en la diapositiva. El primero y fundamental es la presentación del caso objeto de análisis. Ahí es fundamental una redacción y explicación del caso, el caso con mayúsculas, quiere decir, yo tengo que entrar en el detalle de lo que me supone a mí un conflicto a la hora de tomar una decisión. Es fundamental seguir con una aclaración de los hechos, de los hechos propios del caso, tanto desde el punto de vista objetivo como subjetivo. De alguna forma, si no aclaramos en qué consisten los hechos, posiblemente cada participante en la deliberación puede estar pensando en la idea que tiene él del caso y de los hechos, con lo cual es muy importante que desde el principio tengamos claro cuáles son los hechos concretos. Pasamos luego a la identificación de los valores en conflicto en el caso. ¿Por qué tenemos un conflicto? Fundamentalmente tenemos un conflicto porque dentro del caso aparecen varios valores que chocan, varios valores que dices, por una parte, en el ejemplo que ponía antes, esta persona me dice que no quiere que lo ingrese y yo pienso que lo bueno para él es que lo ingresara. En esa situación, ¿qué tengo? Un conflicto, ¿qué hago? ¿Lo ingreso a la fuerza y no lo considero? ¿O como él me dice que no lo ingrese, me olvido de que estaría para ingresar? Este sería, yo tengo que identificar cuáles son los valores que entran en conflicto. Fijaros que hablo de valores y no hablo de principios, son conocidos los cuatro principios de la bioética, porque el valor es como más general. Los cuatro principios son valores, pero hay valores que no encuadran en los cuatro principios de la bioética. Tienes que buscar ese aspecto, esa cualidad que tendríamos que seguir. Puede ser, la vida es un valor, pero lo es también la solidaridad. Quiero decir, cualquier, y eso es muy particular de cada cual, del que tiene el conflicto ético, tiene que, de alguna forma, o el comité o la comisión que hace la deliberación para aconsejar qué es lo más, en definitiva, lo más prudente, porque, claro, estamos hablando, pasa también con otros temas médicos, que hay pocas certezas en medicina y en ética, menos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar las soluciones prudentes, que sean, de alguna forma, calculadas, razonadas y, si pueden ser, universales. Universales, mejor dicho. Quiero decir, tenemos que buscar que esas razones me permitan descartar lo menos prudente y nos quedemos con lo más prudente. Ya decía Aristóteles que la virtud estaba en el término medio y, un poco, el proceso, el procedimiento de análisis, el método deliberativo, lo que pretende es esto, es hacernos con las soluciones mejores, la más prudentes. A partir de ahí, se hace un análisis de los cursos de acción posibles. ¿Esto qué lleva? Esto significa imaginación y razonamiento. Esto hay que pensar en todas las posibilidades, empezando por las extremas. Si uno no está adistrado o no tiene costumbre de hacer práctica deliberativa, inicialmente te vas a los cursos extremos. Bueno, pues está bien de situarlos, pero hay que calentarse la cabeza en buscar otros cursos posibles. Decir, vale, no lo ingreso y no impongo a la fuerza ni respeto. Hay posibilidades intermedias que pueden ser, ojalá, aparezcan 20, porque en el proceso deliberativo luego buscaremos y pasaremos a la identificación del curso óptimo o de los cursos óptimos. Fijaros si cuando decía al principio lo del dilema. Efectivamente, te puedes quedar con tres cursos que hayan aparecido en la deliberación como óptimos y que son los tres que llevaremos en definitiva a la ejecución, a la recomendación o a lo que sea necesario según el caso. Y por último, y esto es importante, pero es verdad que hay que compararlo al final de la deliberación con el marco jurídico y no antes. El marco jurídico lo tenemos que dejar al final, entre otras cosas, porque en cada país hay un marco jurídico. entonces la deliberación ética que tiene que ver con lo moral y con lo que pensamos tiene que ser previa y luego veremos si casa con el marco jurídico que lo tenemos que tener presente pero que tiene que ser el final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!